aquí vamos subiendo aquí vamos subiendo los piñonillos ya que le caminamos caminamos toda esa área subiendo cerros y bajando los mientos de esos cerros subimos cerros y bajamos todos esos cerros miren y por ahí por ese camino ahorita lo anduvimos viendo allí pero tenemos el que venir pero es una cuatrimoto por allí pero no es 4x4 y aquí en estos lugares necesitamos un 4x4 para que suba todas sus vidas no puedo ver probablyойдate si me pareció itunes ok si estuvieran li Mexico says Jeff qué綼� apoya en esto no eso si te suscribas que está c ¡Está fuerte el aire! ¡Está fuerte el aire! ¡Es que ya andamos acá en la cima! ¿A dónde? ¿A la caña? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí te dijeron? ¿Tiene historia esa cueva? A ver, platicame ¿Eh? ¡No te pierdas! ¡Sigue! 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 ¡Para grabarte! ¡Pásate! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete! Ya en Perú subimos, ya en Perú subimos. Ya no vamos falta otro cerro subirlo. ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue el ruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí andamos arriba de los piñonillos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ya la subimos, ya la subimos. Ya la subimos aquí ya. Ya la subimos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos atrás! Si hay ley aquí... ¿Qué hora son? ¿Eh? ¿12 qué? ¿12.05? ¡Ah, caray! Andamos buena hora, eh Hacemos que temes para caminar, oye Ah, mira los cerros esos no están muy no están muy no están bajitos este es el viaje, ¿no? Muy típico un arrión ¿Eh? No sé si se mete pero ni ni dalai no dalai está criticando pero no lo he pegado llegamos llegamos a la cima aquí llegamos a la cima aquí aquí estamos arriba de los piñalillos aquí, miren bien si 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 miren compañero esa piedra parece que la pusieron ahí miren miren compañero esa alarma aquí no hay cuevas aquí aquí no hay cuevas miren esa piedra parece que la pusieron ahí miren 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 a ver que la pusieron ahí miren 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 Tampoco quiero subirlo Tampoco quiero subirlo Es que ya estamos por las colinas Ya estamos por las colinas Mira, nomas vamos a subir así Es que pasas y no te fijas Aquí sí hay fiburas Tampoco 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 Aquí andamos arriba de los piñuelillos, aquí miren, ya subimos aquí a esta montaña, ya andamos arriba, por allí, apoyenme por allí, aventureros aztecas aquí, aquí haciéndoles un video más aquí en los piñuelillos, arriba de los piñuelillos, aquí andamos aquí en esta montaña arriba, miren, vale carnal, a ver que se ve para allá, mira, aquí mostramos aquí lugares bonitos, aquí miren, este tipo de agua se pone muy bonito aquí, ya que ahorita está seco, ahorita no ha llovido, pero el tiempo de agua se pone llolada aquí todo verde, ahorita no, pues ahorita no estamos en tiempo de aguas, pero ya a Dios ahí vienen, esperamos en Dios que así nos llueva y aquí todos estos lugares se pone bonito para ir a a mi amigo, ahí hay leña, para hacer la chuleta que se ve, no sabe, ¿eh? ¿cómo? vamos para acá, para abajo, aquí vamos para abajo, espere, dale penas, es que a ver que se ve para allá, mira, vamos a dar ruedas, ahí vamos a dar ruedas, ahí vamos a dar ruedas, por allá ya está la sierra, va ahí, va arriba, miren compañero, aquí tenemos una, no sé cómo se llama vinaga, no sé cómo se llama esa, miren, ya está floreando, por allá ya está floreando, miren, unas flores muy bonitas, miren, miren, no sé cómo se llama eso, vinaga o no sé, por ahí, háganmelo saber, miren, unas flores bonitas, miren, Vamos a subir a ver que se ve Ya bajamos Aventurero Azteca Subiendo montañas Y bajando Lo acompaña su hermano Pero es muy cobardillo Le tiene miedo a las víboras Y a los leopardos también No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, aquí, si hay... ...es un poco de cara. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 A ver qué alociona allí, mi dedo, ya... ¡Se alociona mucho! ¡Por el aire! No, pues es que son cerros... 1-0 ¿Y por qué va a caer? Sí, por ahí Por ahí lo va Qué razón Ya hacemos lo que traemos ¿Eh? Y a la construcción de los pulmolitos Como conocí en las alturas Aquí en la montaña esta Que forma parte de los pulmolitos Haciendo aire Conducción Los llevo a ver si le sale bien Por ahí porque está Con el tema de aquí arriba Para el siguiente video Para el siguiente video Vamos a ir para allá Para allá salga a explorar ese cerro Y subirlo Y explorarlo Les comento aquí Les había comentado que No hay cuevas aquí Aquí no hay cuevas No sé el aire Lo mejor puede ser que sí hay Pero ahorita está muy fuerte el aire Pues no, no, el video no No sale bien No sale bien Bueno, vamos a venir Vamos a venir Vamos a venir A tomar el Tata Para explorar Todos estos pulmolitos Si se oye un feo El video es que El escamento está De la montañita esta Y está siendo muy fuerte Por allí Por allí Se distorsiona Por el video Por allí Por allí Aquí estamos Miren, aquí estamos Aquí arriba de la montaña En la parte de los De los piñuelillos Ya que por allí A veces me comentan Que como se llama aquí Aquí son los piñuelillos Aquí andamos arriba de esta montaña En la parte de los piñuelillos Por allí las personas Que hay veces me preguntan Que como se llama Los piñuelillos Aquí andamos arriba del cerrito este En la parte de los piñuelillos Bueno amigos Por allí seguimos adelante Se calma el aire Viene macizo va Entonces Me calvo para hacer un video A ver si hay conyuntor aquí Para hacer un video En vivo Debe de ver Porque estamos arriba Allí amigos Por allí Apóyenme Den like Compartan Toquen la campanita Para que les llegue el video Este Me despido De este video Espero Espero en el próximo video Más adelante Les comento que vamos a ir por allá Para todos esos cerros Vamos a ir a explorar Este A verlos por allí A mostrarles por allí Los lugares esos bonitos Por allí Les comento Andamos en busca de cuevas Pero no, no hay aquí cuevas Vamos a seguir por ahí Por ese En el próximo video Vamos a ir para allá Para esos lugares A ver si hay cuevas por allí Ya que por allí Les comento que Hay Hay este Enjambres por allí Pero ahorita no es tiempo de la miel Ahorita no es tiempo Andenles pues amigos Por allí Apóyenme Den like Compartan Toquen la campanita Para que les llegue el video Ahí estamos Adiosito Bye bye